Hola Joshua, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Te estás preparando para el desafío? Sí, con todas. Acuérdate que no es de fuerza ni de músculo. ¿Cómo así? Ven y te explico. El desafío del emprendimiento de juventud es una gran oportunidad que surge para los jóvenes que tengan una idea de negocio y aquellos que tengan un emprendimiento. ¿Cómo hago para inscribirme? Se podrán inscribir en la página de la Secretaría de la Mejor o en la página de la Gobernación donde encontrarán un link y tendrán hasta el viernes a las 6 de la tarde. ¿Los jóvenes en Sáclama? Sí. ¿Y los de Receptor? También todos, los 19 municipios. Sorprendente, es toda la oportunidad para que los jóvenes presenten lo que son. Claro que sí, todo el potencial que tienen los jóvenes porque es el tiempo de la juventud. ¡Ven! ¡Aprédete! ¡Participa! ¡Aprédete! 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 ¡Aprédete!